Hola amigos de Youtube en esta ocasión les traigo la solución a como ponerle fondo a Messenger. Lo primero que hay que hacer es tener cerrado Messenger. Una vez ya cerrado, buscamos la imagen que queramos les recomiendo que sea con fondo blanco. Una vez ya seleccionada la imagen que queremos la guardamos con el nombre, el back, y con la extensión .if. La guardamos en el escritorio. Ya una vez hecho esto, vamos a la carpeta donde esta Messenger. La guardamos en el escritorio. Ya una vez hecho esto, vamos a la carpeta donde esta Messenger. Inicio. Equipo. Disco local C. Archivos de programa. Windows Live. Y por último Messenger. Ahí arrastramos la imagen que habíamos guardado en el escritorio. Y por último iniciamos sesión para ver el resultado. Bueno esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscribanse y comenten. Se despide su amigo Hermes Torrasta. Adiós. ¡Suscríbete al canal!